Con relación al caso de la señora Elsa Castro, encontramos en terreno que la señora está recibiendo una factura que corresponde a un vecino. En consecuencia, la señora no tiene obligaciones con la empresa y su predio aún no registra en nuestra compañía. Iniciaremos los trámites para la legalización del servicio cuando la señora lo requiere.